Compañeros, compañeras, compañeres de la FTV, miles de todo el país. Quiero decirles que el viernes 7 de la tarde vamos a hacer un gran plenario nacional para hacer un diagnóstico de situación y tomar las iniciativas que tengamos que tomar en los lugares específicos. Se viene un tiempo de confrontación con la oligarquía y el imperio en todo el país. Esto no se resuelve con marchitas espasmódicas, no. Se resuelve con un plan de lucha racional en el cual tengamos que tener permanencia en las calles. El viernes al mediodía voy a almorzar con el intendente de La Matanza, el compañero Fernando Espinosa. Le voy a plantear la intención de hacer en el corte histórico de La Matanza un piquete grande, enorme, por tiempo indeterminado, que tenga el claro objetivo de pedir la renuncia de la corte y promueva 20 o 30 cortes en lugares claves de toda la nación. Esto no se resuelve con marchas espasmódicas, esto no se resuelve con la calentura de ir a un lugar y estar en la puerta de la casa de Cristina, esto se resuelve con lucha y permanencia en las calles. Así que le pido a todos que vayan tomando los recaudos necesarios, que se preparen para la batalla, porque creemos que se juega el destino de la Argentina en los meses que vienen. Vamos contra la corte, vamos contra el loafer y vamos por la libertad de Cristina. Ahora, le pido a todo el mundo que haga asambleas, que convoque a los compañeros que hablen del tema, que politicen el tema, que busquen alianza en cada lugar con todos los compañeros de otras organizaciones. Es momento de que salga de adentro de nosotros lo mejor. Bueno, el viernes, Plenario Nacional, 19 horas por Zoom. No quiero que falte nadie de Ushuaia a la que acá. Abrazo enorme para todos, los quiero mucho.